Música Pone hola, aquí estoy Pero no entramos en el live, ¿por qué? No lo sé Vamos a procurar meterla por aquí ¡Hola! ¡Ay! Ya, bravo ¿Cómo estamos, Andy? Hola Hola, estoy muy contenta Bienvenido a mi podcast Que se llama Choices Están aquí todos deseando verte y escucharte Y saber de ti, de tus proyectos ¿Me oyes? Sí, claro, claro que sí Perfecto Bueno, Angie, mira, este podcast Que es parte de Íconos de la revista Que siguió muchísimo todo tu trayecto Se llama Choices Y es sobre las elecciones de la vida Primero quiero preguntarte En tu infancia ¿Cuándo supiste que tú cantabas? Que tú estabas conectada con la música No sé si era, yo qué sé Continuando con tu madre O en la iglesia Que cantabais juntas No, bueno, estaba muy pequeña cuando pasó eso Porque, bueno, mi madre me cuenta que cuando Porque en mi casa siempre se hacían reuniones así, ¿no? En la familia siempre nos reuníamos a cantar, a bailar Era muy bonito, un ambiente muy bonito La música siempre ha estado en mi familia Y pues, como eso de los 6, 7 años Una noche creo que se había ido a la luz No me acuerdo Ni mi madre se sabe bien en su historia No me lo recuerdo muy bien Pero ella me cuenta que Ellos, mi abuelo Estaba tocando la guitarra en ese momento Estaban cantando todo Y de repente yo empiezo como que ¡Ah! ¡Ah! Hacerle notas Y ellos así como que Entonces mi abuelo le dijo Sí, mi abuelo le dijo ahí a mi madre ¿De qué gran artista tenemos en la familia? Y enos aquí Bueno, bueno, qué maravilla O sea, que lo tenías en casa Vienes de familia, de músicos Y sobre todo te potenciaron muchísimo El tema de la música A partir de ese momento Ellos mismos Porque siempre digo Choices Uno cuando ya es mayor Hace sus propias elecciones de vida Pero cuando es pequeño La familia apoya mucho Esas decisiones Ellos te encauzaron O hicieron Para que tú fueras O explorases más El tema de la música Sí, claro Desde pequeña yo Bueno La verdad que yo no quería ser cantante Desde pequeña Porque me daba miedo La idea de De ponerme En un escenario De pararme en un escenario Estar enfrente de una multitud Y decir ¡Wow! Me van a escuchar muchas personas Pero Me daba como Tenía como esa inseguridad Un miedo de que Al qué dirán Ese tipo de cosas Pero Ya a medida fui creciendo Como eso de los Tenía como 14 años creo Cuando Pues decidí Le dije a mi madre No, ¿sabes qué? Uno de mis grandes miedos es Que todo el mundo me escuche Y eso es lo que voy a hacer Me voy a retar Y eso fue lo que hice Siempre dicen Que el que no arriesga No gana Y que muchas veces El que más se atreve Es el que tiene más cosas Que ganar, ¿verdad? O sea Eso sí Claro, claro Y fue O sea Cuéntame una cosita ¿Cuándo tomas la decisión Ya para lanzarte al estrellato? O sea Ese primer momento En el que dices Mira mamá Súper nerviosa Pero creo que lo voy a hacer Y me voy a lanzar a cantar Y a explorar esto Porque si tenías 14 años De los 14 a los 20 Sí, claro De los 14 años Cuando yo decidí En el primer día Para explorar este ámbito Saber Qué es lo que me gustaría ser Cuando sea grande Entonces Empecé como desde ese momento A encontrarme A buscar Qué le gusta a Angie Qué es lo que quiere ser Cuando sea grande Entonces Creo que mi aventura Y mi decisión Ya tomada Es cuando ya Voy a México Cuando voy a México Porque cuando fui a México O sea Solo lo tomaba como ¿Cómo lo digo? O sea Me apasiona la música Pero Fue como un hobby Hasta ese entonces A pesar de que ya había cantado En varias partes De aquí De Honduras Pero Es como Como que Cuando fui a México ¡Pum! Dije Aquí me cambió el chip Dije Sí Esto es para mí Porque Aquí Aquí ya son las líneas Entonces Allá experimenté Cosas tan maravillosas O sea Aprendí bastante Un aprendizaje muy interesante Y la verdad que Me ayudó bastante Y Me ayudó A decidir De que Sí O no En la música ¿No? Y pues Enos aquí Aquí estamos Y cuando me hablas Cuando me hablas De ir a México ¿Cuándo fuiste ¿Cuándo fuiste Por primera vez a México? Cuando me estás hablando Ahora de cuando fuiste A México Eso más o menos Ah Cuando fui a la academia A eso me refiero Ah vale Para el concurso Ajá O sea Ya mayor O sea Ahí es donde dices Ya salto Voy a hacer esta competición Y aquí ya no hay vuelta atrás Que Yo siempre digo Las buenas decisiones Tienes muchos nervios En el estómago Y de repente Cuando ya te lanzas Ya oye El plato está servido Y aquí hay que comérselo Así que oye Bueno Lo de la academia No vamos a enrollarnos con eso Porque fue impresionante Enamoraste a muchos Todos te conocimos Y más bien luego Que es cuando te conozco yo Llegas a Honduras Todo el mundo feliz De darte la bienvenida Y nervios absolutos Deseando que empezaras una gira Para escucharte más Verte más Y pum La pandemia ¿Qué dices tú en ese momento? ¿Cómo reaccionas Ante esa especie De como catastreo Catástrofe natural? Si lo podemos llamar Sí, no Creo que no solo a mí No solo hablando por mí Creo que a muchos Nos afectó bastante Lo de la pandemia Lo de esto Del COVID Este Cuando mencionan Lo de la gira Realmente yo quería hacerlo Tenía muchísimas ganas De hacerlo Estaba muy emocionada A la vez Muy nerviosa ¿No? Pero dije Como siempre he dicho Los tiempos de Dios Son perfectos Así que Dios sabe Por qué hace las cosas Y en qué momento Se pueden hacer ¿No? Entonces Dije Hay que tener calma Hay que tener paciencia Y siempre confiando en Dios Y dejar fluir esto Como tenga que fluir Pero sí La verdad Yo estaba muy emocionada En ese entonces Por hacerlo Pero se vino la pandemia Y no se pudo Bueno es que las cosas son así Yo estoy de acuerdo contigo Soy muy de vivir las cosas Como tienen que pasar Y de seguir las vibras Que te vienen Y de no querer forzar las cosas Porque por algo pasan Y entonces Bueno Todo eso pasó Gran decepción No podemos ver A nuestra Pero en ese momento Tú durante este año Y medio de pandemia ¿En qué te has enfocado? Va Buena pregunta Todo este tiempo Que no Bueno Siempre estuve aquí Lo que pasa Es que Como comentaba antes Traté de tomarme Un tiempo para mí Este De Ver qué podía decidir Tomar una decisión Ya de ¿Qué quería hacer? ¿Por dónde comenzar? Porque estaba tan Frustrada Créanme que Todo el transcurso De este tiempo Que pues Estuve así como Que un poquito Alejada de las redes De todo De toda cosa Este Es para Tomar una decisión Ya de mí Y decir Angie ¿Qué vas a hacer? Porque Me frustraba Y estaba tan Con tanta depresión De no saber Qué hacer Por dónde comenzar Hay muchas personas Que me aman Que están esperando Allá afuera Por mí Y no sabía Por dónde Comenzar Más cuando usted Sabe que Este Ya cuando uno Es artista Independiente Una persona Independiente Que tiene Obviamente Tengo la ayuda De mi familia Este Es un poco Complejo Un poquito Complicado Ya manejar Esta situación Ya Pues uno solo Digamos Podríamos decirlo Este Pero no Dije No me No me voy a No me voy a Agüitar Yo quiero seguir Tengo que seguir Porque hay muchas personas Que se desvelaron Hay muchas personas Que estuvieron siempre ahí Para mí Desde un principio Desde que me conocieron O sea Siempre estuvieron ahí Y no es justo No es justo Que me deje derrotar Así nomás Por ciertas personas O ciertas circunstancias Que me pasaron ¿No? Eso ya pasó De ello Aprendí No, no, no estoy Estoy agradecida Más bien Por todas las cosas Que me han pasado Porque he aprendido Muchas cosas A de que no tengo Que punzarlo tanto Si no Si no simplemente Hacerlo Y dejar Como estábamos diciendo Dejar fluir esto Como tenga que fluir En las manos de Dios Bueno, lo que no te mata Te hace más fuerte Eso sin duda Y desde luego Que también pienso Que eres una persona Que de alguna manera Ha sido muy valiente Creo que como artista Te vas a formar Muchísimo más Sólidamente Que muchas veces Uno está en entornos grandes Pero es una persona Como un número Como cuando vas a un colegio Muy grande Y no se sabe ni quién eres Eres como un número En la lista Mientras que tú tienes Tu propia identidad Y entonces Te has enfocado Durante la pandemia En tu voz Y sigues con estudios También me cuentan ¿No? Estás estudiando a la par Que sigo con tu carrera artística ¿Qué es lo que te pasa? Sí, bueno Aparte de los idiomas Que me encantan tanto También Este Ahorita estoy estudiando Ciencias y letras No sé cómo Podría decirlo Pero ya Ajá Ciencias y letras Ya para terminar Ya para ir a la universidad Creo que ahorita En junio Si no me equivoco Junio, Julio Sí Ya culmino Gracias a Dios Mis estudios Pero todo bien Gracias a Dios Sí Por Dios Cuéntame Ahorita Los había dejado un tiempo Pero ahorita estoy volviendo A retomar Lo que es el coreano Y el inglés Que son dos de mis Mis favoritos Digamos Sí Pues qué valiente Mira que yo he estado En Corea Y oye Tienen películas Buenísimas O sea que ahí puedes Practicar en Netflix Porque siempre tienen Como series y películas Buenísimas Para que lo escuches Me preguntaban ¿Qué países te encantaría conocer? Porque yo sé que seguro Que te apetece conocer El mundo entero Pero dime De los top tres Top tres Fíjese que Uno de los países Que yo quería viajar O sea el primero Era Italia Pero bueno Se dio lo de México Pues también quería conocerlo Porque México Tiene muchos lugares bonitos Lástima que no se me dio La oportunidad Verdad De poder Poder este Explorar México Pero Uno de ellos Era Italia Corea del Sur Obviamente Y a ver ¿Qué otro? Podría ser Suecia Porque Suecia es muy bonito también Es que hay muchos lugares bonitos La verdad No solo No solo tengo esos tres en vista Muchos Tienes Muchos Muchos Bueno Entonces En cuanto a Tu carrera artística Lo que son tus canciones Habla Vamos a hablar De tatuados Sin duda Que habla tanto de ti Y yo Escuchando la canción Yo creo que Yo he pillado perfectamente Tu mensaje Pero quiero que me cuentes tú Qué es tu mensaje Y cómo lo vives Y cómo lo Cómo sale de tus poros Esa Esa Wow Tatuados Tatuados significa Mi amor Y gratitud Por mis anguilivers Por todas esas personas Que Que siempre estuvieron conmigo A pesar de todo Este Surge cuando Mis emociones Estaban a flor de piel A todo Lo que daban Y es ahí Cuando decido Tomar papel y lápiz Y Pues escribir ¿No? Sobre mi proceso Pero No No para Recordar esas cosas Y encerrarme ahí No Sino para decirle Bye Adiós Se acabó ¿No? Entonces Este Y es ahí Cuando Empecé a sentir Una fuerza Dentro de mí Que decía Esto aquí no acaba Esto aquí apenas comienza ¿No? Entonces Fue el amor Fue el amor De mis anguilivers Que me sostuvo El apoyo De todos ellos Y eso es lo que quedó Plasmado La La historia Maravillosa De amor De ellos Y yo O sea Es algo bonito Aparte de eso Este Esta canción No solo es para ellos En el sentido de que Mi agradecimiento Todo mi amor Por todo lo que han hecho por mí Sino Esa historia que hay detrás De esta canción Que Quiero que las personas Y ya me lo han dicho Muchas personas Ya Ya he visto varios comentarios Y realmente Ese era Uno de mis cometidos Y creo que lo logré Y la cual Agradezco bastante De que se han sentido Identificados Con esta canción Por la historia Que hay detrás ¿No? De que Sí Usted sabe que uno Tiene Sus momentos Circunstancias Ya sean buenos o malos Uno Este Desmaya en ese momento Uno Dice Ya no puedo más Me rindo Ya Tiro la toalla Pero No Esta canción Es como Una Un aliento Para esa persona Para las personas De que Hay una Una esperanza Hay una oportunidad Más para ellos De que No se rindan Que sigan adelante Que sequen sus lágrimas Y que se levanten ¿No? Y que vayan detrás De sus sueños Sus metas Anhelos ¿No? Sí Bueno O sea que de alguna manera Es un Ride of Passage Es como lo que tú Querías hacer Para cerrar un ciclo De tu vida Una etapa de tu vida Que recuerdas Así que tienes Y que tienes tatuada En el corazón Y que sin duda Ha sido el ancla Si quieres O los cimientos De un gran edificio Que está por Por surgir Que es el de tu carrera El de ti Como mujer Como cantante Como artista Pero sobre todo Lo has hecho Como de alguna manera Para conmemorar Una etapa De tu vida Porque estás Ya lista Para tomar La siguiente Etapa En esa primera etapa Todo el mundo Si no te lo pregunto Me matan ¿Cuándo sale un videoclip? ¿Hay videoclip en proceso? ¿Va a salir un videoclip? Sí, yo sé Todo el mundo Me ha estado preguntando Eso Yo recientemente Estaba hablando Con mis fanáticos En Twitter Y yo les decía Que ya Muy pronto Ya mérito Ya mérito Saco lo del video Este En tanto tenga la fecha Yo se los hago saber A todos Como les estaba diciendo Pues Soy artista independiente Este Y como que no es tan sencillo ¿Verdad? Poder Hombre Es duro Porque además Estás en un país Donde tampoco es que la música Sea algo Tan tan establecido Y tan tan grande Yo decía Antes de que te conectaras Que yo me acuerdo Antes de irme a España Viví la época De David Bisbal De Chenoa Y de Rosa de España Y claro Hombre Es un país España Donde hay mucho más apoyo Entonces A lo mejor No tienes Tan escasas Las situaciones O sea Las opciones ¿No? Y que ser independiente Pues cuesta muchísimo Pero si bien es cierto Vives en una etapa De la vida En este siglo XXI Que vivimos todos Donde Oye El que tiene talento Y el que tiene conectarse A una red Y al internet Tiene todo el mundo Sí, claro Y como le digo O sea Yo Aún así No me rindo Y siempre confío En Dios De que Él va a saber En qué momento Van a surgir Las cosas Como le digo Estoy dejando fluir Esto como tenga que fluir Y yo sé que Muy pronto Claro Muy pronto Voy a sacarlo De mi video Sea como sea Pero siempre Confiando en Dios Claro Bueno Me pedían algo Un avance De este famoso video Me da igual Dime si la camiseta Que llevas puesta Es verde, azul o morada Aunque sea Para que se queden tranquilos Dame un avance Del videoclipo Estás en el campo ¿Dónde se da? Cuéntanos Una pequeña pista Una pequeña pista Tienes el pelo recogido Rizado Es que no sé No puedo dar detalles De eso todavía Porque también Todavía Solo uno Japatos de tacón Probablemente Probablemente Pueda ser Como un tipo Estilo urbano Puede ser No lo sé Pero probablemente Estilo urbano No digas más No digas más No digas más Ya nos has dado una pista Con eso Nos estamos a tus pechos Sigamos preguntando Ya tenemos esa pista ¿Hay más canciones? ¿Tienes? Estás con el Blog de notas Los tetos Tenemos más canciones Que se vienen Que estás trabajando Ya en ellas Sí, claro Sí se viene más También puede haber algo ahí Que se se Bueno, ya que lo dije Sí, se vienen más cosas Más adelante No puedo decir mucho más Solo hasta ahí ¿Ves? No puedo decir mucho más Pero chicos Si ha tenido un año y pico Dos años de pandemia Ha podido estar trabajando O sea que no os preocupéis Que todo esto se va a cuajar Cuéntame una cosa Estoy segura Angie De que en tu vida Has tenido que hacer Muchas decisiones O sea cuando Entrevisto a una persona Que es madre Muchas veces pregunto En plan Si sus hijos Han tenido que ver En las decisiones Que toman ahora diferentes En tu caso Con tu familia Tu mami Honduras Han de alguna manera Como influenciado En algunas de tus decisiones Has elegido quedarte por aquí Porque estás más cómoda Se ha cortado un poquito ¿Me has oído la pregunta? Ay Perdón Lo siento Lo he escuchado Estamos perdiendo Momentáneamente Ahora sí Lo escucho Dígame A ver Te estaba preguntando Te pregunto Esto con mucha Con mucha ¿Cómo se dice? Con mucha cautela Tener un poco ¿Cómo lo podría decir? Ser inteligente A la hora de Por ejemplo Si tengo que ir A cantar a algún lugar Pero no moverme yo sola Sino que Le digo siempre Mi madre siempre Ella me deja Me dice Angie pues Ya tienes 21 años Está bien que vos Ya podés decidir Por vos misma No sé Si de repente Ya querés Irte ya sola A cantar alguna parte Ya obviamente Teniendo algún grupo De personas Que te estén apoyando Y yo Mamá Sí Te agradezco mucho Pero Todavía necesito Que estés al lado mío Porque créanme Que Usted sabe que En este ámbito Es un poco difícil ¿No? Estar este Pues uno solo Y Como que tener Esa Una persona De confianza al lado Eso como que Le ayuda bastante A uno Aparte de que Mi madre me ha apoyado Bastante desde un inicio Y He aprendido mucho De ella Y en todo mi camino También he aprendido Muchas cosas Entonces Voy como paso a paso Poco a poco No me precipito Eso me parece bien Porque uno Cuando no se precipita Tampoco pasan locuras Y tu madre es un amor Porque la conocí yo Cuando llegaste Y Me alegra saber Que ella Te está dando alas Para volar Pero que la que dice Oye Todavía no estoy lista Para cortar el cordón umbilical Del todo Mamá O sea que por favor No estés tan lista Para darme alas Eso está muy bien O sea que Que tengas un apoyo Incondicional Sí Es maravilloso Estoy segura Que te han llamado De mil sitios Para que Representes Marca Representes Ropa Para que hagas Vayas a cantar Para que esto Lo otro Tú ¿Cómo Te planteas Esas cosas El tema De las marcas De las representaciones De ir a cantar A algún sitio Te pones tus límites ¿Cómo tomas La decisión Creo que eso depende Lo maneja más Como que Mi equipo No manejo Esa situación Yo no me entero Mucho Porque yo estoy Como que De un lado Mis canciones Que tengo que ir A cantar a tal lugar Tengo que hacer Esta entrevista Mientras que mi equipo Está como que Angie La está llamando Tal marca ¿No? Entonces Creo que Eso ya es como que Ya individual ¿No? Pero Siempre como que Tomamos precauciones Siempre vemos Este Que es Este ¿Cuál es La persona Indicada Para hacer esto? Este Porque hay ciertas cosas Que se tienen que hablar Primero ¿No? Eso va Poco a poco Sí 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 Es todo un proceso Tampoco te quieres casar Con nada Demasiado temprano Estabas hablándome De que lo próximo Que se te viene En los estudios Es la universidad ¿Has pensado Que te apetece Ay Sí Todo el mundo Me pregunta Eso No lo sé Todavía no sé Pero estoy muy segura Que una de ellas Una de ellas Es la música Eso sí Bueno Eso está Súper bien Porque Música Es un campo Y un abanico De cosas Tan amplio Que estoy segura De que hay cosas Que mientras que Estabas ahí En todos los shows Decías Uy Eso me encantaría Saber hacerlo a mí O aprender un poquito Más del tema De cómo Cambian los efectos Sí Claro que sí Hay muchas cosas Muchas cosas Sí Bueno Me hace gracia Porque muchísimas personas Se tatúan Físicamente Y tú dices Que para ti Has estado Tatuada en el corazón Toda esta Etapa tan fuerte Que has vivido Oye no es fácil Tú decías Da mucho miedo Exponerse Stage fright Pero sin duda Más que stage fright Lo tuyo Ha sido exponerse Mundialmente A tantísimas personas Que tiene que Chocar O sea Quieras que no Yo entiendo Que necesitaras un tiempo Para respirar Y decir Oye pausa A ver Que lo que he vivido Es muy fuerte Has tenido tiempo Para ti Para la Angie Inocente La que se va al cine A ver una película No sé Que sé yo Con tus amigas De toda la vida Pues eso creo que no No mucho la verdad Porque ahora es como Que estoy iniciando Una nueva etapa De mi vida Estoy muy enfocada Aparte de mis estudios Como que Sacando música Este Creando nuevas cosas Encontrando muchas cosas De mí Entonces es como que Ahorita estoy como En pausa Con esas cosas Ya habrá tiempo Para decir Voy a irme de vacaciones A Miami Voy a irme de vacaciones A tal lugar ¿No? Pero Pero sí En aquel otro momento Tal vez Ahí en mi casa He estado con mis amigos Y ya Hasta ahí Te voy a preguntar De las decisiones y elecciones Que has tomado hasta ahora ¿Hay alguna que dices Bueno Esta quizá la hubiera hecho diferente O mirando atrás Quizá podría haber hecho esto O todavía me he quedado Con las ganas De hacer esto Creo que no Todas las cosas Que me han pasado Creo que los he agradecido Mucho Ya sea bueno o malo Porque Como usted había dicho Anteriormente Eso Lo hace más fuerte A uno ¿No? Lo hace más consciente Del aquí De la ahora Es como que Ya piensa ¿Cómo se llama eso? Madurez ¿No? Entonces Entonces Es como que ya Mi vida la toma Tú has tenido que madurar A malos Porque no todos No todos tenemos que madurar Sí Bueno Entonces Es eso No me arrepiento De nada De lo que me ha pasado Ya sea bueno o malo No Lo agradezco Porque he aprendido Muchas cosas De mi proceso De todo este proceso Seguro que te has conocido Muchísimo más a ti misma Si tuvieras que decir En un momento dado La mejor elección de mi vida Fue cuando hice esto La mejor elección de mi vida Uy no Eso sí está difícil No lo sé No lo sé Creo que solo No No puedo responder eso Ahora Tengo tantas cosas Tengo muchas cosas Tienes tantos compromisos Que qué miedo Contestar a esa pregunta Es como No quiero decepcionar al resto Pero Bueno Ya tienes tiempo de pensar Cuál ha sido la mejor elección De tu vida Que siempre es bueno Celebrar esas cosas Así que Tienes tiempo Para pensártelo Y algún día Cuando te lo vuelvo A preguntar Sí Cuéntame Miedo al stage Tenías mucho miedo Al stage fright Pero sin embargo ¿Qué sentías La adrenalina De cantar Ante un punto Guau Eso es Es que no puedo explicarlo Es algo muy Aparte de la adrenalina Que se siente Es algo muy bonito Es como que Conecta con Con la música Y a la vez Conecta con Con las personas Es algo muy bonito Que no sabría Cómo explicarlo Con palabras La verdad que Estar en un escenario Con muchas personas Es como que Se va a caer Poquito a poco O sea Empieza Voy cantando Un ejemplo Una noche más Y de repente Va entrando Y va subiendo Y va subiendo Y va subiendo Y como que Va aumentando Esa adrenalina Y va como que No sé Como que Llega a tal punto De que Hay que saber Controlar Esa adrenalina Que se siente Porque es algo Muy rico Algo muy bonito Sí Es que se te acaba Saliendo como Por los foros Esto es como El pobre corredor Que llega Que siempre tiene Un tiempo máximo Y de repente El día de la carrera Sobrepasa por segundos Ese gran récord Porque es como Esa especie de No sé Así mérito Así como usted Lo acaba de decir ¿Sigues disfrutando De esas noches Con tu familia En las que se saca Una guitarra Y os ponéis a cantar? Sí La verdad Que sí Además Quisiera que Bueno Que mis abuelos Descansen en paz Estuvieran aquí Para Pues Para volver A tenerlos aquí Y tener Esos momentos bonitos Que viví con mis abuelos No solo con mis abuelos Con toda mi familia De bailar Cantar Reír Comer De todo Y todavía se sigue haciendo Todavía se sigue haciendo Pero realmente Extraño bastante Que mis abuelos Estén aquí Bueno Les mandamos un beso Desde aquí A donde estén En el cielo Y desde luego Animarte A que siempre Lo sigas haciendo Porque eso es lo que Te llena el alma Esos momentos Mira Tengo un par de comentarios De varios de tus fans Me han mandado Me han escrito De todos lados Te quieren muchísimo Con locura Que te van a amar siempre Hasta cuando seas Vueles muy alto O sea Eso me ha encantado Me preguntan ¿Qué es lo que Tienes como motivador Que te inspire? Nos preguntan Nancy y Tatiana Para continuar Con tu carrera musical ¿Qué es lo que te da Más motivación? Aparte de ellos Mi familia Porque O sea Tanta cosa Que He tenido He tenido espejos De Mis tías Mis tíos Mi mamá Mi papá Entonces Como en ese momento Ellos Cuando eran muy jóvenes Tal vez Ellos pensaron De que No podrían Realizar ciertos Anhelos De su corazón O ciertos sueños Entonces Digo Quiero cambiar eso Y quiero Quiero Darles Como un mensaje De que si se puede ¿No? Ojo Que ellos Si creen En sus Metas Sueños Y eso ¿No? Pero es como Ya Hacerlo ¿No? Como que hacerlo Y decir Bueno no decir Si puedo lograrlo Pero como Por donde empiezo Como Sino que Hacerlo Simplemente hacerlo ¿No? Sin pensarlo Sin tener Es que Ese paso Es lo que estábamos Hablando Exacto Entonces Sí Es eso O sea Que gran inspiración Porque me dicen ¿Qué consejo le darías A una persona Que quisiera Seguir tus pasos? Guau ¿Qué consejo le darían? Primero que nada Porque una De las cosas Que más me faltó Al inicio Y lo reconozco Fue Amarme Y creer en mí Sobre todas las cosas Amar Que poner a Dios Que poner a Dios En su camino Creo que eso Le aconsejaría yo A esas personas Y que crean en ellas Sí Es que Es fuerte eso Es fuerte Porque al final Que crea todo el mundo en ti Y todo el mundo Te esté animando Dices Oye Me lo tengo que empezar A creer yo también Porque hay esa especie De como Inseguridad extraña Pero bueno Lo bueno es Que tú has visto Que aún estando Desconectada Por muchísimo tiempo Sigues estando Tan presente en la vida Y corazones De todas estas fans Que tienes Y de todos estos fans Que esperan Que te guste tu carrera Porque quieren que haya Mucha más carrera Por delante O sea que Vamos a saludar Por favor Que me dicen Mándame un saludo a Alemania Mándame un saludo A España Saludos a toda Europa A Canadá Por favor A Asia África De donde nos estén mirando Mandamos muchísimos Muchísimos saludos Angie Un mensajito Que tengas Para íconos La revista Que va a estar Muy pendiente De ti Y yo también Gracias Muchísimas gracias No Primero que nada Dios me lo bendiga A todos Gracias por este espacio De verdad Muchísimas gracias Para poder Compartir No te me escapes Que me preguntan Tus Angie Libers Que cuando les vas a dar Un like Y si no te lo pregunto Yo sé Que me van a escribir Mensajes de terror Un like Un like Marco Lara Sí Porque como estoy ahorita Con lo de la Este Con lo de mi video Y más Lo que Lo otro Sí Lo otro que vi Entonces Entonces yo no voy a estar A mí Exacto Tienes que darles Un tiempito Chicos fans Le tenéis que dar Un tiempito Porque ella no puede estar En tanto live Y tanto podcast Si no No va a seguir Y no nos va a sacar Más canciones Bueno Te voy a dejar ir Que ya estamos cumpliendo Casi la hora Me ha encantado Hablar contigo Pero antes De despedirme Te voy a pedir Ya que tenemos aquí A 400 personas Pues no son esos públicos Y esas masas Pero sí somos algunos Y nos encantaría Que nos cantaras Aunque sea un parrazo Una estrofa De tu última canción Con mucho gusto Claro que sí Puedo ser Lo que Ya vieron Puedo ser Un poco más Tantos golpes Que lastiman Pero ahora Sé volar Y no hay Marcha Atrás Doy marcha Atrás Ahora Todo es Diferente La misma No volverá La misma No volverá Estamos deseando Ver a esa nueva Angie A la misma Angie De siempre Pero bueno A la que Ha madurado más Que tiene más Que ofrecernos Y que contarnos Así que vamos a estar Muy muy pendientes De ti Angie Donde quiera que estés ¿Dónde estás? Sí Ahora me encuentro ¿Cómo? ¿Perdad? ¿De dónde? De la cortez Está muy cerca De la ciudad De San Pedro ¿De dónde? Ah bueno San Pedrana Yo estoy aquí En San Pedro Así que nada Te mando Un beso Muy muy fuerte Y te agradezco Muchísimo El tiempo Que nos has dedicado De todo corazón Angie Ha sido un placer Entrevistarte Muchísimas gracias De verdad Por el espacio Y gracias De verdad Para poder Pues comentar Sobre mi proyecto Y más Los que vienen Y quiero también Agradecerle a todos ustedes Por estar aquí con nosotros Y poder compartir Este bonito momento Quiero agradecerle también A mi querido productor Este Quien Pues produjo esta canción Los autores de la letra Este Mi querida Ría El productor Alex Freitas Y pues Yo Muchísimas gracias De verdad A todos Y Mucha buena vibra Para todos Besos Abrazos Y muchas bendiciones Los amo un montón Bye Adiós hermosa Querida Bye Igual Bye Bueno pues Ya habéis oído a Angie La vida son dos días La vida está llena De lecciones De choices Que tenemos que hacer Día a día Espero que os haya gustado Esa entrevista Marco Ya has visto Que le he dicho A todos vosotros Oye Sois unos fans Con una buena vibra Increíble Os animo a que siempre Sigáis Aquí Pendientes de ella La verdad que es Una mujer fantástica Tiene una vibra Impresionante Y yo sé que está Muy muy ocupada Y le dije Mira No te preocupes De pensar Que tiene que esto Ser a una hora punta Que a todo el mundo Le gusta hacer los lives Por la noche Que si siete Que si ocho Que si nueve Lo ve más gente Y digo Cuando la persona Vale lo ven a cualquier hora O sea que si lo quieres Hacer a la hora de comer Que es cuando tienes tu hueco Lo hacemos a la hora de comer Y aquí ha estado con nosotros Y ha sido Una entrevista Muy fluida Muy natural Espero que ella La haya disfrutado Tanto como yo Me alegra Que tenga una familia Tan maravillosa Tuve la dicha De conocer a su mami A Héctor no lo conocí Pero estoy segura De que la cuidan Y la protegen Y que van a estar Siendo para ella El apoyo que necesita Sobre todo Tomando una carrera En sus manos De manera independiente Te muestra mucha valentía Y tenemos que todos Estar aquí Apoyándola Para que pueda crecer más Mucho mucho más Y que podamos seguir viendo Muchos más De sus canciones De sus triunfos De sus logros Porque es una mujer Que vale Y como lo dije yo ayer Y no había hablado Con ella tanto tiempo Se ve Y se ve Después de hoy Que es una chica Con un corazón Súper puro Y eso vale oro Hoy en día Esperemos que nunca Jamás Sabes El medio Que es tan aturullador Y a veces te puede Marear O descolocar O desubicar Le toque esa esencia Tan mágica Que tiene Tanto en su persona Y su personalidad Como en su voz Muchos besos A todos Saludos Muchas gracias Los que nos han estado viendo Desde El Salvador México Guatemala Todos los países vecinos Costa Rica Nos han estado viendo Desde España también Aquí dicen apoyándola Bueno Muchísimas gracias Yo estaré haciendo Muchas más entrevistas Siempre os lo digo Dios te bendiga Gracias Desde Honduras Aquí Mi tierra adoptiva Que la amo tanto Con todo mi corazón Me encanta Que me deis Sugerencias De hecho Esto fue Las de El Angie El Angie Glows Que me contactaron Y me dijeron Que estaba haciendo entrevistas Y que por favor Les encantaría Que hiciéramos una entrevista Con íconos Y pues O mandar un mensaje Desde Venezuela Besos a Venezuela Mandamos un mensaje Y se hizo La entrevista Así que Vosotros Pedir por esa boquita Y se van a intentar Hacer estas entrevistas A mí No hay cosa Que más disfrute En la vida Que hablar con las personas Yo creo que por eso Estudié periodismo Luego hice producción Porque me gusta hablar Y descubrir talentos Y ahora Con este podcast Choices Lo que quiero hacer Es descubrir Y presentaros A personas A través de este canal Que os puedan inspirar Me gustaría Entrevistar a personas Interesantes Que tienen algo Que contar Que pueden de alguna manera Inspirar a alguien Porque si la entrevista De hoy Estoy segura Que no he inspirado Solo a alguien Lo que ha inspirado A muchas personas Pero con que inspire A alguien Ya vale oro Esa entrevista Porque me gustaría Intentar Poner ese granito A arena Para cambiar vidas Poquito a poco Todas esas vidas Que a veces Es un mensaje Una frase Lo que te hace De repente Cambiarse el chip Y decir Claro que si Yo también puedo Habéis escuchado A Angie Una de las cosas Más importantes Que ha dicho Es lo importante Que es quererse A uno mismo No nos damos cuenta De cuán importante Si es el apoyo De los demás Tanto apoyo Como lo ha dicho ella A veces te puede crear Hasta inseguridad Porque dices Guau Toda esa gente Que me está apoyando Y yo no quiero decepcionar Pero estoy tan segura De mi talento Y de mí misma Y mira Ella al final Salió adelante Se quitó todos los miedos Y puso el pie Para adelante Y consiguió con eso Pues muchísimas Muchísimas cosas ¿No? Aún así Con una pandemia De por medio La intensidad El amor Y el apoyo De sus fans No ha desistido Más bien Tienen ansias De escucharla Y de ver Qué más tiene que ofrecer Ella está Con todos esos proyectos Y aunque No ha sido mala Porque tampoco queremos Que nos cuente Todos los secretos Esto es como Te dicen que va a salir La nueva película De X Que habías visto ya La parte 1 Parte 2 Y viene la 3 Y estás deseando Y te cuentan Y te cuentan Y te cuentan en final No quieres saberlo Entonces no nos ha contado Pero nos ha dado una pista Podemos imaginarnos Algo muy urbano Para ese videoclip Que va a venir De su tema Tatuados Y también nos ha dicho Que pronto Van a venir más canciones La pobre mirada Así como de reojo Que le decían No, no, no No contestes Sí, sí, sí Contesta Es muy complicado Este mundo de la música ¿Verdad? Y de las expectativas Y de las personas Que están esperando A que salgan A que salgan Tus singles Y que sigas creciendo Como artista ¿No? Cuando tienes tantos seguidores Yo lo que le deseo A ver Nos dice Guarda el live porfis Obviamente El live este Va a quedar aquí subido En mi página Arroba Carla.de.errera Carla con C de casa Que ya hemos comentado antes Que varios me han escrito Con la K Porque es como Es aquí en Honduras Carla es con K Pero yo soy con C Así que Arroba Carla con C De punto De punto De Herrera Es mi nombre Carla Herrera Y siempre estoy A través de íconos Con mi Task Choices Soy periodista Pero sobre todo Soy amante De las entrevistas Y de las personas Y podréis ver Todo eso Siempre en mi canal Espero que también Crezca mi canal Y que a través de él Podamos entrevistar A muchas Muchas más personas Así que En cuanto colguemos aquí Yo lo voy a subir Lo voy a dejar Subidito En Instagram Y luego lo voy a editar Para dejar simplemente La parte donde ha estado Angie Y lo subiré en Youtube También a Carla Herrera Y lo que intentaremos hacer También es un recopilatorio Especial Para todos esos fans De Angie Que intentaremos producir En íconos Para que podáis También tener De recuerdo De esta entrevista De esta entrevista Tan maravillosa Y auténtica Genuina Que hemos tenido Con la artista Os doy Muchísimas Muchísimas gracias A todos Aquí me dicen Mucho gusto Gracias por entrevistar A Angie Mira para mí Es un placer Es un placer Apoyar al talento Apoyar a las personas jóvenes Que se lanzan ahí A la piscina Esta mujer Se ha lanzado A una piscina enorme Que a más de uno Nos daría pánico Y ha seguido Para adelante Dice que la amamos Es muy especial Para nosotros Como digo Se ganó el corazón De tantos Que bueno Quedamos todos Muy enamorados De su persona De su voz Y de su disposición Tiene un carácter Maravilloso Nos mandan Muchos besos Me alegro Que hayáis disfrutado De la entrevista Podría haber estado Hablando con ella Horas Podríamos haberla hecho 1500 preguntas más Sí Pero le hemos hecho Las preguntas justas Porque tampoco Se puede abusar De la buena fe De las personas Y es una mujer Tan tan ocupada Que queremos Que siga ella también Manejando su vida Personal Con su vida profesional Que es muy difícil Y por eso Le he recomendado Y aconsejado Que siga disfrutando De esos momentos Cuando canta en su casa Con su familia Con su gente Que eso al final Es lo que da También Una esencia Más única A su persona Y es lo que puede Inspirarle A que nos siga Inspirando A todos nosotros Bueno Gracias chicos Que hayáis Disfrutado De la entrevista Ahora mismito Ya La voy a dejar Subidita Y bueno Estamos en contacto Ya sabéis Que intentaré Pues Está a la disposición Y ya le voy a decir A Angie Yo por privado Que por favor Me mantenga informada Y cualquier novedad Que yo tenga De Angie Os prometo Que la estaré Pasando por mis stories Que podréis ver En mi página De entrevistas De personas interesantes Y mi vida Tengo tres hijos Soy mamá Feliz Tengo dos varones Y una chica Y bueno Viajo Porque soy española Viviendo en Honduras Casada con mi príncipe Maya Como le llamo yo Así que Estoy un poco De aquí para allá De allá para acá Pero Comparto con vosotros Mis experiencias de vida Y las cosas que a mí Me hacen la vida Más fácil Así que Os animo A que si queréis Seguirme Pues Bienvenidos seáis Y nada Siempre animando Al potencial Hondureño Y sobre todo Angie Que es la reina Como decís De Honduras Las personas que dicen Que han llegado tarde No se preocupen Ahí vamos a dejarlo Todo subidito Bueno Os mando Un saludo Me dicen Que se nota Que soy profesional Lo que se nota Es que me gusta hablar Más bien Así que Nada Espero que disfrutéis mucho Soy una mami Que se intenta cuidar Intenta mantenerse Siempre en forma Para envejecer bien Y que nos quede Mucha, mucha vida Por delante Para seguir disfrutando De esto Tan maravilloso Que es la vida Que son dos días Y que Hay que disfrutarla Y la salud Es lo más importante Que tenemos Y sobrepasada Esta pandemia Lo que más Podemos hacer Es disfrutar De los momentos Que compartimos De poder salir fuera Y de todo Lo que echamos Tanto de menos Durante la pandemia Así que chicos Os animo A que vayáis vosotros También Y vayáis cumpliendo Vuestros sueños Oye Encantada de conoceros A todos Y nada Me alegra Que os haya gustado El live Ahí está Una persona rosa Que había dejado Un mensaje Antes del live En las historias He hecho Todas las preguntas Que me habéis pedido La de los países Que quisiera conocer Me ha hecho países Como súper diferentes Que me ha hecho Bastante gracia Me intriga muchísimo Porque no es lo típico Que te dicen Hablas idioma Sí, hablo inglés Francés, español No, coreano O sea, wow Pero qué impresionante Así que nada Ah, una hondureña Viviendo en mi país De origen Bueno Mari Mari Ruiz Besitos a España Ya estaré yo por ahí La semana que viene Que voy a ir a visitar A los míos también Que hay que cuidarles Gracias a todos Los que han tenido el tiempo De ver la entrevista Os mando muchos, muchos besos Me encanta Me mandan aquí Desde la Estatua de la Libertad Creo, Estados Unidos Gracias María Reyes Y muchos besos a todos Espero que sigáis Siempre muy conectados Este live De este sábado Ha sido un live excepcional Porque normalmente Los hago los miércoles O los jueves Pero he querido adaptarme A Angie Para poder tener este live Este miércoles Voy a estar con Maru Quesada Que tengo muchas ganas De hacer ese live también Y luego estaré viajando A España Así que Bueno Siempre están estos espacios Y la verdad Que me gusta compartirlos Con todas las personas Que quieren saber Y descubrir A personas fascinantes Angie desde luego Que es una de ellas Y cuando me ha llamado Pues nada menos Que decirle Claro que sí Y romper Mi ritual Y mi rutina De un sábado Estaba que me quería ir a la playa Pero se ha puesto A jarrear No sé si se despejará Y todavía cogeré coche Para ir a la playa Que me encanta disfrutar De la playa Aquí en Honduras Es una belleza Y bueno He tenido mi día típico He comido He hecho mis deportes Una hora Ciclismo Luego me he ido a arreglar Porque para recibir a una reina Tenía que tener el pelo peinado Por lo menos Ojalá Le vamos a entrevistar Claro que sí Cuando saque el videoclip Hemos conseguido que nos cante Y cuando saque el videoclip La vamos a hacer otra entrevista Porque como lo prometido es deuda Y le hemos dicho Que iba a ser una entrevista De menos de una hora Y hemos cumplido Pues uno cuando ya cumple su palabra Luego ya crea relaciones Y es mucho más fácil El volver El volver a tenerla Con nosotros aquí en Choices Y que nos siga hablando De sus elecciones de vida Y de sus Choices Para mí ha sido un placerazo Lo he comido con mi familia Que hemos hecho un arrocito en casa Mi maridín que cocina de maravilla Y estaba yo disfrutando de un vinito Así que creo que eso es lo que me voy a ir a hacer El resto de la tarde Os agradezco muchísimo a todos Los que habéis estado aquí compartiendo Os mando saludos Un placerazo aquí desde Iconos Que siempre está conmigo apoyándome Iconos, Carla Herrera Podéis seguirnos a ambas páginas Arroba Iconos y M Que te trae todas las noticias de Honduras Y las más significativas internacionales Estamos siempre ahí pendientes Y a través de Carla Herrera La vida de una persona Pues que bueno Vive a su bola Pero sobre todo llena de buenas vidas Intento rodearme de gente mágica Como hoy hemos podido tener la oportunidad De estar con Angie Conectados y de que nos haya podido contar Todo sobre su nuevo proyecto Tatuados Y la verdad que ha sido maravilloso Lindo días a todos Os mando un besito muy fuerte Y espero que lo disfrutéis Saluditos Saluditos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.